Deportistas que no comen carne, lácteos ni huevo. Seguramente ya conocías a los atletas más famosos que llevan una alimentación vegana, como Novak Djokovic, Lewis Hamilton o Venus Williams. Los campeones mundiales que cuentan cómo mejoraron su rendimiento desde que dejaron todos los productos de origen animal. Pero existen muchos más deportistas exitosos que con sus dietas a base de plantas completas y balanceadas han logrado grandes resultados. Recientemente vemos al jugador de baloncesto Chris Paul de los Phoenix Suns. Es considerado como uno de los mejores bases de la NBA por sus logros y larga lista de reconocimientos a lo largo de su carrera en la liga. El también ejecutivo de la cinta Game Changer se convirtió en el cuarto en la historia en alcanzar 500 dobles dobles. Otros jugadores de la NBA que no comen ningún tipo de carne ni derivados son Kate Cunningham y DeAndre Jordan. En la NFL destaca Lawrence Guy, el tackle defensivo de los New England Patriots. En una entrevista reconoció que su alimentación a base de plantas ha prolongado su carrera. Dice que es asombroso lo que pueden hacer las proteínas de origen vegetal. David Carter también es un jugador de la NFL que ahora es promotor del veganismo en sus redes sociales, enfocándose en la salud y el respeto a los animales. En mayo pasado el boxeador jamaiquino Chabón Clark venció a su oponente polaco Powell Martinuk, que nunca había sido derrotado. Además, en 2019 ganó una medalla de bronce en los Juegos Europeos de Minsk en el peso pesado. Lawrence Ockley es otro boxeador profesional originario de Inglaterra que en 2021 se convirtió en el primer vegano en ganar el título mundial de peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Aunque en 1996 el boxeador vegano Kate Holmes logró el título en peso mediano. La surfista profesional Tia Blanco ganó la medalla de oro en el abierto Women's World Surfing Championship. En su canal de YouTube promueve el veganismo con algunas de sus recetas favoritas. Tomás Solioni es un snowboarder italiano que ha competido en Juegos Olímpicos. En 2021 se coronó campeón del Italiania Soluti, una competencia de snowboard líder en Italia. Comenta que el cambio al veganismo lo hizo por razones éticas y ambientales, pero pronto percibió un aumento en su rendimiento y en su salud. Nimai Delgado es un fisicoculturista que nunca en su vida ha comido ningún tipo de carne. Creció con una alimentación vegetariana y desde hace muchos años se convirtió en vegano. Uno de sus valores fundamentales es tratar de vivir una vida sin violencia y no contribuir al sufrimiento de nadie de ninguna manera. Torrey Washington es otro fisicoculturista que creció sin ningún tipo de carne y ahora es vegano desde hace más de 23 años. Otros deportistas que han logrado impresionantes cambios físicos consumiendo solo proteína vegetal son Frank Medrano, Chris Moore, Jorge García, Miguel Yalorides, Tommy Jessen, J.D. Goldsmith, Silviser, Daniel Bumroff, Jeff Morgan, quien incluso tiene un canal de YouTube con información de veganismo. Y el médico Leo Venus que también tiene su canal de YouTube en el que comparte su estilo de vida e información científica acerca del tema. Derek Zymnet, además de atleta de alto rendimiento, es nutriólogo y en sus redes sociales comparte sus conocimientos sobre una alimentación balanceada a base de plantas. Brendan Bracer durante años ha promovido este estilo de vida a través de libros y suplementos alimenticios. De 1998 a 2004 fue triatleta Ironman. Kendrick Faris es un levantador de pesas olímpico de los Estados Unidos. En las pruebas olímpicas de 2016, Faris rompió el récord de Estados Unidos al levantar 377 kilos. Patrick Babomian es considerado el hombre más fuerte de Alemania. Y en el mundo del CrossFit vemos a Jeremy Reinders, Mienk Van Overveld y Lidia Barto. Aunque son muchos más, ellos son solo una prueba de cómo una dieta balanceada a base de plantas es completa en proteína. Y además puede traer grandes beneficios a la salud y al rendimiento físico. ¡Suscríbete al canal!